¿Cómo usar video para el cambio social? ¿Cómo usar videos participativos, documentación de protestas, evidencia y ver justamente el impacto que puede tener el video como herramienta para la sociedad? Y aquí estamos en un último encuentro que es el que más nos gusta, que es el encuentro latinoamericano de videastas. Y desde aquí les mandamos un gran, gran, gran saludo a todos los de Cine Movimiento. Un abrazo.